¡Suscríbete! Esta noche, esta noche voy en camino Llego ahí como en una horita No se lo pueden perder Puebla Tonight, Maluma World Tour 11 y 11 ¡Sí! Me haré falta una tía aquí que lo aprecie a uno aquí No quiero que ella tenga tu un azul ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Para mí ha sido una noche fenomenal, increíble, ya de muchísimo amor, espero que todos ustedes se hayan divertido tanto como yo, y espero verlos muy muy pronto, gracias a mi gente Gracias por la granada Entonces acabo de llegar aquí al DF, después del show en Puebla, ya lo vi, yo tenía que hacer esto, o sea, lo siento Tenía que hacer Lo voy a dar en la madre, que iba a los tacos, duro ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.